Luego que una comisión integrada por el Instituto de Tránsito y Transporte de Arauca, la Secretaría de Infraestructura Departamental y la empresa de Sierra Col a la vía en el sector de La Yuca, donde el río Arauca arrasó con un carril, las autoridades tomaron la decisión de cerrar este eje vial en las horas de la noche. Sí, Carlos, según solicitud por parte de la comunidad al señor gobernador, una visita que se hizo anteriormente y debido a la ola invernal que se viene presentando en el departamento de Arauca, el día de ayer nos trasladamos en compañía del secretario de Infraestructura Departamental y del señor secretario de gobierno, como gobernador encargado del sector, en compañía también de la comunidad y de la pieza de Sierra Col, donde hicimos una inspección al lugar de los hechos y donde se observó que el río en este sector sobrepasa el río y de esta forma sobrepasa también el nivel de la bancada, el nivel de la vía en este sector. A razón de eso y a razón de los aspectos técnicos que emite la Secretaría de Infraestructura, el Instituto de Tránsito y Transporte, en compañía de estas dos dependencias, tomamos la decisión de hacer un cierre total de la vía en horas nocturnas. Esto quiere decir de 6 y 30 de la noche a 5 y 30 de la mañana. Este cierre va a ser total en el tramo vial entre la antioqueña y la yuca. El director del Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca, Wilber Pérez, manifestó que durante el día el máximo de la velocidad es de 30 kilómetros por hora. De la misma forma, en horas diurnas, en horas del día, en el kilómetro 41, el kilómetro 43 se establece que la velocidad máxima para este sector va a ser de 30 kilómetros por hora, donde no permita que el señor conductor pueda observar la vía y con los paleteros que vamos a tener en este sector podamos nosotros transitar y que se puedan movilizar. Ahora, ¿qué es lo que prevalece aquí, Carlos? Lo que prevalece aquí es la vida de las personas que transitan por este sector. Ya vemos que un espejo de agua está sobrepasando la bancada de la vía y la visibilidad sobre la vía es totalmente nura. Pero entonces, como tenemos paleteros, vamos a tener la circulación sobre estos horarios y esto también, en horas de la noche, pues va a tener también esto, algunos donde podrá transitar personas como la parte de bomberos, la parte de casos que necesiten, la parte de ambulancia, quien no va a tener restricción en este horario, pero ya es por cuestiones de calamidad que podamos tener. El funcionario solicitó a la Secretaría de Gobierno Departamental y también a la Policía de Tránsito y Carretera de la Policía para que controlen el tráfico en este eje vial. Bueno, para lo que es el control, hemos solicitado a la Secretaría de Gobierno el día de hoy que nos acompañe en un consejo de seguridad que tiene, donde nos permita a nosotros poder darle a conocer la resolución 1548 a las fuerzas públicas, llámense Policía Nacional, el subente de carretera, Policía de Carretera y al Ejército Nacional para que sean ellos con la comunidad quien nos ayude también a controlar y al cumplimiento de este decreto. Lo vamos a hacer de esa forma. La empresa petrolera de Sierra Col realiza acompañamiento de los trabajos que se van a realizar sobre la vía para habilitarla lo más pronto posible. Bueno, también cabe anotar, Sierra Col está realizando el acompañamiento también y todo lo que tiene que ver con la habilitación. Tenemos entendido que hasta que no merme el agua del nivel de las aguas del río Arauca que le permitan a ellos poder trabajar en el sector donde está afectado, se estableció que se va a acumular, se va a almacenar todo el material y inmediatamente el río permita, el afluente permita y nos permite a nosotros poder trabajar, se va a trabajar. Mientras tanto, únicamente se va a hacer el arreglo de la vía como tal de la alcantarilla para poder tener un flujo vehicular totalmente normal. La vía que comunica la antioqueña con el complejo petrolero de Caño Limón y Arauquita quedará cerrada desde las 6 y 30 de la tarde hasta las 5 y 30 de la mañana del día siguiente.